... ... ... ... ... ... ... ... En la legislación argentina, el aborto es un delicto. Es excepto cuando están contempladas las causales de la no punibilidad. El Código Penal establece cuáles son las circunstancias en que el aborto no es punible. Pero de muchas maneras, este amparo legal está cercenado, empujando a las mujeres de menores recursos económicos que tienen derecho a practicar una interrupción legal de su embarazo a hacerlo en condiciones de clandestinidad e inseguridad. Con lo que se describe, se afectan derechos muy básicos, como el de la justicia y el derecho a la igualdad. En la intervención del que habla, se propone represionar sobre el texto legal y sobre los múltiples modos de malversación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de los tres poderes. Lamentablemente, por acción u omisión, desde el ámbito ejecutivo y el judicial hasta el legislativo, la impunidad con que se violan estos derechos es la contracara de una sociedad vertical, patriarcal y culturalmente autoritaria. El protocolo facultativo para hacer operativo lo oportunamente resuelto en uso de sus atribuciones legales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, establece la aplicación de la letra del Código Penal que dice, El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer en cinta no es punible. Primero, se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Segundo, si el embarazo proviene de una violación, de un atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal debe ser reterido. Queda claro que hay dos condiciones que deben cumplirse en ambos casos. El aborto debe ser practicado por un médico diplomado y con el consentimiento de la mujer en cinta. El debate actualmente gira sobre la disposición del Código Penal que ante las reiteradas violaciones del mismo, la Corte tuvo que establecer claramente causales y alcances. Como mencionamos según el inciso 1 del artículo 86, el aborto no será punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre. Todo comunicador debe advertir que en lugar de usar el lenguaje de mujer en cinta, se utiliza el de madre, lo que conlleva algo mucho más profundo que un giro idiomático. En efecto, el Código Penal Argentino, artículo 86, y se usa inciso en términos de madre, es una propiedad en relación a otro, lo que excluye darle un contenido intrínseco. Transformar a una mujer en cinta en madre significa establecer implicancias biológicas y deterministas que hacen a la función maternal, el inciso que se cuestiona y es objeto de interpretaciones ideológicas, políticas, de sociedad en una supuesta despenalización del aborto. Indiqué anteriormente que no estábamos ante un giro idiomático caprichoso, ya que si se habla de aborto, el otro término de esa relación está destinado a no existir, lo que obliga a profundizar en la elección de la palabra. Decir, en lo que respecta a los términos, para no estar en un debate excesivamente ideologizado, por parte de los que pretenden no cumplir la ley, a la reducción mujer gestante a la condición de madre, lo que significa borrar el resto de sus atributos, subordenándolo a una condición esencial y primaria. El uso del término madre genera y reproduce hacia las mujeres un rol subordinado, que también privilegia de modo absoluto y incluyente a la capacidad de éstas. Este reduccionismo es un obstáculo ideológico que hace mucho más dificultoso el trauma y los daños de una maternidad no deseada o la decisión de una mujer de interrumpir un embarazo. Ello es así cuando el código explícitamente privilegia la vida, la salud y la autonomía de las mujeres al no mencionar el embrión. La palabra madre, en lugar de mujer encinta, por ser un término de relación con otro inexistente en el presente. O sea, se habla de la presencia de un sujeto no explicitado y, por lo tanto, no contemplado en el código penal. El correlato de la madre, el hijo inexistente físicamente, cuya inexistencia se está militando por ser perjudicial precisamente para el bien tutelado, explícitamente por ley, la vida, la salud y la autonomía de la mujer. Se insiste en esta cuestión, para donar a la menor, porque en ambos tipos de aborto debe ser practicado por un médico diplomado con consentimiento de la mujer. Hay dos circunstancias en que el aborto terapéutico no es punible, lo que se vuelve a reiterar. Cuando el aborto es practicado con el fin de evitar un peligro para la vida de la mujer y el aborto es practicado con el fin de evitar un peligro para la salud de la mujer. La insistencia al riesgo de ser respirativo obedece a que la constitución protege el acceso a la salud integral en consonancia con la Organización Mundial de la Salud. Ese concepto de salud debe de ser interpretado como bienestar físico, psíquico y social de la persona, y no solo ausencia de enfermedad. Es decir, se contempla el riesgo de muerte. Se está considerando el aborto como un conflicto entre las dos vidas para quien así lo considera. El artículo 86 claramente privilegia el derecho a la mujer embarazada. Sin embargo, la restricción vuelve a poner una ecuación forzada, la equivalencia de valor entre el embrión y la mujer inciente. Además, lejos de contemplar el riesgo para la salud integral, solo en casos excepcionalmente graves se contempla la salud física. Y el concepto de salud es puesto en tercera persona por el médico. En la concepción de salud integral no hay dos componentes de la salud psíquico-social, sino que el bienestar hace ineduludible la subjetividad. No puede ser otra o institución a la que testimone este bienestar, sino la que la salud requiere de la expresión en primera persona. Esto obliga más allá de la serio-legalización. Con el permiso de los oyentes, debo remitirme una extensa cita de una colega que trabajó con toda seriedad y rigor del tema, Diana Mabria. El tema es relevante señalar, que si bien siempre se requiere el consentimiento de la mujer, en ningún caso el aborto no impunible se requiere autorización judicial. De hecho, como indica el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, cuando el aborto es voluntario, no es punible. El servicio público de salud debe atender a la mujer demandante y no trabar la solicitud. Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22, remitiéndola a un proceso judicial. Todo esto dice Mabria. Requerir la intervención de un juez es interponer una barrera que dificulta arbitrariamente el acceso a la salud y resulta inconstitucional. Tanto el sistema de salud, cuando la piden, cuando el juez que responde a la solicitud, está violando el derecho de la mujer. Por cierto, los tiempos procesales operan, además, un daño extra con respecto a la seguridad de la intervención. Incluso, a veces, torna en abstracto el pedido a raíz de los retrasos administrativos. Sigo en encomillado. Además, como señala con lógica demoledora el constitucionalista Germán Vidal Campos, a lo que se pide es autorización para cumplir una conducta especialmente despenalizada. Y entonces no hace falta estar la autorización, porque la conducta está inyecta de sanción penal. O lo que se pide es autorización para cumplir una conducta que prima base coincide con un tipo penal. Y entonces, la autorización no puede concederse, porque un juez no puede dar una veña para delinquir. Cualquiera de ambos extremos hace improcedente la autorización impetral. El primero por inútil, el segundo por imposibilidad jurídica. Decir la no ponibilidad en haber aborto terapéutico es responsabilidad médica. Es el médico quien establece si hay un problema para la vida o la salud, no el juez. Agregar exigencias que no están en la ley, tanto por parte del Ejecutivo, la salud pública, como del ámbito judicial, implica violar el sistema republicano de división de poderes, ya que los cambios en la ley corresponden al poder legislativo. Y agregar requerimientos que no están en la ley es modificar su letra y sobre todo su alcance en la protección de derechos. El debate en nuestra provincia y en otras partes del país fue intencionalmente ideologizado, fundamentalmente por la jerarquía esclesiática, al punto de que el obispo preconciliado y despebrista Juan Carlos Martínez amenaza con excomulgar a todos aquellos que apoyen precisamente la ley. Es decir, desde lo más alto de la jerarquía de nuestra Iglesia, en el ámbito provincial, se amenaza a los que cumplan con la ley. Se podrá decir que está primero la ley natural, por sobre la ley terrenal, concepto curantista y arbitrario que nos condujo a ser cómplices de los crímenes de lesa humanidad. Muchas son las organizaciones académicas, sociales y políticas que reclaman por el derecho a decidir de las mujeres y proponen una apertura para instrumentar un servicio de salud y educación para toda la sociedad. Que incorpore una mirada de lo religioso no punitiva, donde se escuchen múltiples voces. No la imposición de una única palabra hegemónica pretendiendo, por otro lado, transformar esta posición en política del Estado bajo permanente presión y chantaje. Dice la actual indefensa de la vida, a ninguno de ellos se lo vio, salir en defensa del transagrado derecho en nuestra provincia, en la larga noche de la dictadura militar. Los pocos sacerdotes que daban apoyo espiritual y escuchaban a los familiares de la víctima lo hacían desde la clandestinidad. En el mensaje profético de Jesús nos obliga a ver la realidad de los distintos actores, despojándonos de la incidencia actual de los fundamentalismos, y prestando oído a los derechos humanos y a las mujeres. Otros actores, de hecho, ante la situación que se plantean, se deben debatir ideas y experiencias de las estrategias y acciones que se hacen en defensa precisamente de la vida, e impulsando un debate serio con diálogo y comprensión. Nuevo Tiempo es esto de que nos hablaba San Mateo frente a los fundamentalismos estrechos de publicanos irracionales y obcecados. Jesucristo anunció el reino de Dios y sus discípulos hablaron de un nuevo cielo y una nueva tierra. En el contexto de la nueva sociedad, Jesús predicó, enseñó y curó a los enfermos. Evidentemente no estaba dispuesto a institucionalizar sus servicios. De ese modo intervino en la vida cotidiana de la gente para mostrar las nuevas posibilidades y alentar a participar en la construcción de una sociedad humana, verdadera, libre de opresión. Pero no fue su ayuda a los pobres lo que amenazó a los opresores de aquella época, sino su predicación y enseñanza del reino de Dios. El fundamentalismo es la postura de los que piensan y hablan de tal manera que están firmemente persuadidos de que lo que afirman no admite discusión, sobre todo porque el dogmatismo atribuye a sus ideas y aseveraciones un valor absoluto como si se tratara de verdades reveladas por la divinidad, por el absoluto, por Dios mismo. Pero por eso el fundamentalismo suele germinar y florecer en ambientes religiosos institucionales. Los creyentes que se adhieren con más firmeza a su creencia otorgan a tales cuestiones la categoría de verdades indiscutibles. Sin duda, en el fundamentalismo dogmático radica una de las causas más claras y fuertes del desprestigio que se siente en el que se van hundiendo las religiones en general. El respeto al otro debe estar siempre por encima de las verdades clarecidas, incluso mis ideas o seguridades. Por otra parte, debo aclarar que la Iglesia Católica no siempre pensó igual en tan contravertido tema. En realidad, la condena al aborto por parte de la Iglesia Católica data recién en 1869, un periodo que no es nada en la historia. cuando el Papa Pío IX lo reprobó desde el momento de la concepción en el documento Apotelitical y segui, Acto Pío IX, 5, 55, 72. Sin embargo, la doctrina de los padres de la Iglesia, especialmente Santo Tomá de Aquino, fue mucho menos concluyente, ya que consideraba, siguiendo a Aristóteles, que la animación en el caso del hombre se produce recién a los 40 días de concebido, en tanto, que para las mujeres estimaba 80 días. Rígidos moralistas como San Alfonso María de Ligorio habían aceptado el aborto terapéutico, teología morales. Por favor, ilústrense sobre los textos de los que hablo. En la Biblia no existe ninguna mención explícita condenando al aborto. Por el contrario, el único pasaje que se refiere directamente al aborto se encuentra en el Antiguo Testamento. Éxodo, 21, 22, 24. No adjudica allí valor primordial al feto, ya que por su muerte se tenía que pagar una multa a un futuro padre. En cambio, si la mujer fallecía o era herida, el daño de su cuerpo desencadenaba un proceso de venganza y castigo. Para Aristóteles, el feto no tenía vida originariamente, sólo a partir de cierto tiempo de gestación. El alma le sería infundida. Para el filósofo griego, ese momento, como ya se dijo, eran de los 40 días, eran hombres y 80, eran mujeres. En el Nuevo Testamento no se encuentra alusión a alguna al aborto. sólo algunos textos, como Gálatas 5, 20, 21 y Apocalipsis 9, 21, 18, 23, 8, 22, 15. Se refiere a los crímenes de origen sexual que merecen el fuego del infierno y la expulsión del reino de Dios. Sin embargo, ninguno de esos pasajes se menciona directamente al aborto. Recién en el año 100 después de Cristo, en Dirac se afirmó no matarás a una criatura por aborto ni a una criatura recién nacida. El Concilio del Vila, en el 305 después de Cristo, normalizó la vida sexual de los cristianos, prometiendo encomunión a las mujeres que abortaran después de cometer adulterio. O sea, se condenó al aborto condenado con motivo de adulterio, pero no aquel provocado dentro del matrimonio. A la mujer se le castigaba con rigor por el adulterio y el aborto era castigado como un crimen contra la sexualidad establecido y no en contra de una vida presunta. San Agustín afirmaba en la Ciudad de Dios que si el problema del alma no puede ser decidido apresuradamente con juzgamiento rápido y su fundamento, la ley provee que un acto sea considerado como homicidio una vez que se pueda hablar todavía del alma viva en un cuerpo privado de sensaciones, en una carne todavía no formada y por tanto todavía no dotada de sentidos. San Jerónimo, al igual que San Agustín, aunque hagan una distinción legal ante el aborto de feto animado e inanimado, entendía que debía castigar a los primeros y condenar a los segundos. Y aún más, en esa distinción entre animado e inanimado, la ley prevalecerá en la legislación que castigará canónicamente al aborto realizado contra el feto animado. Por eso, en el siglo VII, el canon alicando de Graciano sólo preveía punición canónica para el aborto del feto animado, decreto 2, 32, incisus corpus lauris canones. El Papa Inocencio III sostenía que se cometía aborto si el feto era vivificado, animado, y en igual sentido se pronunció en sus decretales el Papa Gregorio IX, 1726, 1241. Estos decretales fueron de carácter universal y consideraban homicidio solamente el aborto del feto vivificado, canon citus ege. El propio Santo Tomás de Aquino insistía en la animación del feto que no ocurría en el momento de la concepción suma teológica 3, 10, 64. Léanlo, léanlo, no ocupa mucho espacio dentro de tanto todo. En lo terrenal y dejando de lado el caso de las mujeres de mente e idiota que refiere el Código Penal y desde lo religioso y el amor no se debe olvidar la infinita misericordia de Dios en la forma como busca el pecador bien sea a través de beneficios o de sentimientos. También nos las muestra en su disposición a perdonar sin importar la gravedad ni la frecuencia del pecado requiriendo sólo el arrepentimiento. Salmos 50, 18, 19. Con respecto al ladrón arrepentido este es un caso único en la Sagrada Escritura. Si analizamos los demás ejemplos de arrepentimiento no son en el último instante de la vida de los pecadores. Sobre este caso San Agustín muy sabiamente apunta que Dios que Dios perdonó un hombre en el último momento para que nadie caiga en desesperanza pero perdonó sólo a uno para que nadie caiga en presunción que son los dos pecados contra la esperanza uno que consiste en no tener esperanza y otro en abusar de ella. Dios habilita todos los caminos de amor compasión y misericordia de modo que la grandeza puede ser parte de nuestra existencia. Nos cabe el derecho a la opción de determinar el camino que debemos seguir o que nos proponemos a experimentar y que las flores del amor y la hermandad se abran a nuestro paso. Dios es amor en Timalón esa es la definición de Dios. Dios es amor y su palabra Dios describe el amor diciéndole el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es atraccioso no se envanece no es indocoroso no busca lo suyo no se irrita no guarda rencón no se goza de la injusticia más se goza de la verdad. Todo lo sufre todo cree todo lo espera todo lo soporta el amor deja de ser Corintios 13 4 octavo el amor de Dios de Jesús en el Espíritu Santo hacia el Padre es para Juan el amor a quien ha conocido de quien ha conocido en la concepción esbría del término que implica una relación existencial a una experiencia concreta lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y aún tocado con nuestras manos es lo que les anunciamos Juan 1 1 1 vean la Biblia veanlo el anuncio de este conocimiento quema Juan de su juventud cuando en sus correrías con Pedro declara no poder callar sobre lo que ha visto y oído Hechos 4 20 es como el murmullo de su vejir cuando repite de muchos modos que Dios es amor y que quien lo ama no lo conoce Juan 4 7 si alguno dice amo a Dios y aborrece a su madre a su padre eso es mentiroso porque no se puede aborrecer a mi hermano pues quien no ama a su madre a quien ve no puede amar a Dios a quien no ve hemos recibido de él este mandamiento quien ama a Dios ame también a su hermano Juan 4 20 21 la compasión es su sentimiento de conmiseración pena o lástima sea quienes sufren penas calamidades o desgracias la compasión no es una migaja al amor sino la misericordia a la nación es el acto bondadoso y generoso de parte de Dios un aspecto fundamental de nuestra vocación contemplativa es sin duda la compasión que por todo el que sufre es la compasión que experimentaba Domingo y que gestó el nacimiento de la orden que quería ser una respuesta de misericordia para el mundo no basta la compasión que las entrañas se entremezclan la compasión cristiana y dominicana exige gestos respuestas altitudes de misericordia la compasión es el primer expulso que surge del corazón la misericordia nos lanza nos implica se hace gesto solidario la angustia la ansiedad la depresión la baja autoestima y la resiliencia en recuerdos invasivos son algunos de los rasgos de la patología post violación todos estos sentimientos pueden a la larga dar lugar a la aparición de problemas de adicción de sustancias como las drogas el alcohol o intentos de suicidio uno de los impactos más fuertes se nota en la autoestima en la capacidad y demostrar las consecuencias que traen de su rehabilitación que ya sufre mucho cambia sus actitudes y maneras de pensar por favor no fabriquemos nuevas rominas tejerinas quiero finalizar mi intervención ante este auditorio recorrando una anécdota de su santidad Juan XXIII el 4 de noviembre de 1958 en el discurso de la coronación afirmó que lo propio del Papa no es el jefe de Estado ni el organizador de la sociedad internacional el nuevo Papa quiere ser como el hijo de Jacob que va al encuentro de sus hermanos para abrazarlos afectuosamente y decirles yo soy José el hermano de ustedes el Papa quiere tener las cualidades y actitudes del buen pastor quiere las puertas abiertas para todos en su encíclica programática Prince Pastorion afirmaba Juan XXIII que en la iglesia debe existir un clima de libertad porque no son pocos los temas cuya discusión no solo no ponen en peligro la unidad de la iglesia sino que hace posible una mejor y más profunda comprensión de la verdad y recuerda la antigua conocida en las cosas necesarias unidad en las dudosas libertad en todo claridad gracias gracias